Soy Irene Milleiro, directora general de Ashoka y hoy tengo una invitación muy especial para ti. Este 20 de noviembre a las 7 de la tarde en el Teatro Fernando de Rojas del Círculo de Bellas Artes de Madrid presentamos a nuestras emprendedoras y emprendedores sociales Ashoka 2023. Esperamos que puedas venir a inspirarte, a conectar y a conocer soluciones innovadoras con enorme impacto social. Puedes apuntarte en la página web que aparece en el vídeo y te esperamos el día 20 de noviembre. ¡Gracias!